Hay diferentes tipos de consumidores con diferentes gustos. Para ellos tenemos diferentes ocasiones de consumo. Tanto el barril de shop, que mantiene las características intactas de la cerveza, a una temperatura en nuestros surtidores. Tenemos lata 470 o una botella de 330 o 500cc que mantiene también las mismas calidades. Y tenemos barriles que son desechables. Lo importante de estos envases es que aseguran la hermeticidad y la calidad del envase en todas sus distintas ramas. Los procesos de envasado en Kutzmann parten desde la recepción de los materiales en planta. Uno de los procesos principales es el despaletizado de las botellas. En su segundo proceso es la inspección de las botellas. Hay un inspector que revisa el 100% de las botellas para poder detectar cualquier material extraño que pueda estar en ellas. En la tercera etapa está la limpieza de las botellas. Se hace una inyección de aire y agua para poder asegurar el 100% de la inocuidad de nuestros envases al momento de llenar. En el cuarto proceso se llena y se genera el sellado con una tapa roja. Luego pasa por una etapa de pasteurización para poder mantener las características de calidad del producto en la vida útil que están registrados en los envases. Por último, tenemos dos procesos. Tanto uno de empacado en canastillos o a granel en cajas. Para poder finalmente ser paletizado y entregarlas a nuestras bodegas de logística y reparto en todo China. La sustentabilidad es uno de los pilares estratégicos de nuestra empresa. Tenemos una visión al 2030, donde estamos enfocados en poder reducir al máximo nuestros consumos, tanto de agua, energéticos y de vapor. La sustentabilidad la vivimos día a día, buscando eficientar nuestros procesos al reducir los consumos eléctricos por las producciones que tenemos, reducir los consumos de energía térmica y consumir la menor cantidad de agua posible en nuestros procesos estandarizados, generando una conciencia en cada uno de nuestros trabajadores para el cuidado y futuro de nuestro ecosistema. ¡Gracias!